Bueno, 10 y 44 de la mañana. Les cuento que te pregunto si conocés los tratamientos corporales de Germaine de Capucini. ¿Conocés? Yo conozco todo lo que vos me hablás de eso. Bueno, te invito a conocer estos últimos avances en cosmética europea. Consulta por este tratamiento profesional que se llama Top Shape y son productos corporales de uso en casa. Podés averiguar sobre estos tratamientos a través del Centro de Estética o en las redes de Germaine de Capucini, Uruguay. Muy bien. Damos vuelta a la página y ahora más que nunca, ¿no? Tenemos que dar vuelta a la página. Recibimos con todo gusto una vez más en Desayunos Informales al psicólogo, psicoanalista y escritor Gabriel Rolón. Qué gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente. Placer enorme, Gabriel. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas. Hola, Coco, Virginia, Lucía. ¿Cómo están? Bien, vos. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, un poco desilusionado por no poder estar en el piso tomándome un mate y charlando como lo hacemos habitualmente allá. Pero bueno, haciendo esto que es lo que podemos en este momento. ¿Cómo la estás pasando en estos momentos de tantos días de estar en tu casa, encerrado? ¿Cómo lo estás viviendo a nivel personal? Dentro de todo, bastante bien. Digo, y hago hincapié en el dentro de todo, ¿sí? Digo, porque yo estoy trabajando por internet, estoy con mis actividades, estuve, bueno, terminando de escribir el libro todos estos meses, lo cual fue un oxígeno importantísimo para mí, tener la mente ocupada, estar trabajando. Y ahora, bueno, esto de estar charlando con amigos que quieren interesarse del libro, estoy tratando de estar muy ocupado y de tener en marcha mis sueños, mis deseos, pero no vamos a negar que, digamos, los abrazos se extrañan, los encuentros con amigos, con familia, son complejos. Ha sido un momento difícil. Yo estoy tan feliz de que el Uruguay esté tan a salvo de este mundo extraño que nos ha tocado. No sé si llegan a darse cuenta del valor. ¿La situación, no? Claro. No, no, del valor que tiene la situación que ustedes están pasando. Es casi único en el mundo. Así que, bueno, una vez más los felicito. Y soy muy feliz, soy muy feliz porque saben todo lo que los quiero. Y, además, añoraría muchísimo el regreso acá de esa libertad que ustedes ya tienen. Pero, bueno, es cuestión de esperar, ¿no? Decía un tango, Coco, querido, se dio el juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Así que estamos en esta situación y la tenemos que llevar adelante. Hablando justamente del tango, como hemos hecho un repaso del libro estos días, y citás, obviamente, a muchos filósofos, citás a Freud, pero también citás al tango con respecto al duelo. Sí, claro. Porque nuestro tango, digamos, nuestro, hablo del Río de la Plata, del lado también es el tango, ¿no? El tango está lleno de duelos. El tango es una poesía de pérdidas. Es una poesía de gente que añora de aquel tano que mataba sus penas con buen vino, ¿no? Como dice el tango, tinta roja, y se pregunta, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? Es decir, habla de cosas perdidas, habla de esa lejana tierra mía, habla de la madre, que es simbólicamente la patria y los lugares que se han perdido. Habla de, sí, por supuesto, está lleno de amores dolientes. Entonces, la poesía del tango es maravillosa para brevar, es casi shakespeariana en esto de las tragedias de amor. Y a mí me pareció que estaba muy bien que mi libro, que toma a Heidegger, a Kierkegaard, a Hegel, a pensadores, bueno, por supuesto, del psicoanálisis, Freud, Lacan, y que habla de Moby Dick, y cuenta la vida de Houdini, y que se nutre de novelas, de mitologías nórdicas, y de mitologías griegas, y de todas estas cuestiones, también se nutrirá de estas cosas que son nuestras, y que sirven perfectamente, y que dan cuenta de los momentos de duelo. Pero yo creo que pocas cosas presentifican el dolor y el desamparo que tiene alguien que está duelando, como ese verso de Yé, por lo que dice dónde estaba Dios cuando te fuiste. Ahora, Gabriel, ¿por qué elegiste, o por qué tuviste la necesidad de hablar del duelo? Vos sabés que esto yo lo tengo, me viene dando vueltas desde hace muchísimos años, hace mucho cuando yo decidí escribir ensayos, salir de los casos clínicos, y salir de la ficción y la novela, para meterme en un territorio más ensayístico, más de pensamiento, y hasta de elaboración teórica, te digo, y me pregunté cuáles son los temas de los que yo quería hablar, cuáles son los grandes temas con los que convivo como analista, y dije, bueno, básicamente hay tres grandes temas, el amor, la pasión y los duelos. Es decir, entonces, arranqué por el lado del amor, seguí por el precio de la pasión, y ahora le tocaba el tema a los duelos. En el medio se filtró cara a cara, que era como una mirada más personal desde mi vida, de esos temas también, y entonces yo pensé estos cuatro ensayos míos casi como tomo uno, dos, tres y cuatro de una misma obra. Es decir, cómo a partir de ir construyendo una mirada distinta sobre el amor podía pasar a la pasión, y de la pasión y el amor juntos podía pasar a los duelos. Yo creo que si bien cada libro se puede leer, por supuesto, de una manera totalmente independiente, yo creo que en mi cabeza, al menos son un todo conceptual que arrancó allá con aquel lado B del amor y que encuentra su cierre de alguna manera sobre estos temas en este tema acerca del duelo. Y mirá vos, que justo yo lo había empezado a escribir y me toca terminar la escritura de este libro en un momento de duelo, porque la humanidad está en duelo, ¿no? Sí, tal cual. Todos estamos perdiendo y hasta en un momento de complicación de duelos, porque vos hablás de los duelos, que el libro trata el duelo de el abandono de un amor, de la pérdida de la juventud, de la pérdida de un trabajo, hablás de todos los duelos, no solo la muerte, pero los duelos tienen un proceso y tienen cosas que las ayudan a simbolizar las pérdidas. Y mirá vos, ¿no? Nos encontramos en un momento donde eso no se puede hacer y donde hay gente que no puede despedirse de sus muertos, donde hay gente que no puede acompañar a sus muertos queridos en los últimos momentos por esto del COVID. Entonces, también me llevó como a replantear y qué decimos ahora en un tiempo donde todas las recetas que tenemos para ayudar al futuro no se pueden utilizar. No se pueden utilizar. ¿Y por qué el duelo es necesario hacerlo? ¿Pero cuándo saber cuando ya se convierte en algo como enfermizo, ya patológico? Mirá, el duelo tiene dos grandes enemigos, Virginia. Victoria, perdón. Victoria, Vicky, perdóname. No, no hay ningún problema. Te tengo identificada como Vicky en mi cabeza por afecto y se me mezcló. Sabés que el duelo tiene como dos grandes peligros, dos grandes enemigos que son por un lado la depresión y por otro la melancolía. Cuando los duelos se complican y no se pueden realizar, uno corre el riesgo de caer en una de estas patologías que son muy sufrientes, son muy dolorosas. Entonces, lo primero que creo yo que debe hacer alguien es aceptar que perdió, que perdió algo importante. porque nadie va a empezar el duelo sin tener la conciencia de que ha perdido. Entonces, ¿viste? Hay veces que viene la esperanza, eso de lo que también se habla a veces, una emoción muy complicada, la esperanza. Entonces, viene la esperanza a impedirte el duelo. Porque imagínate, a vos te dice alguien que no te quiere más y vos decís, no, está confundida, ya va a cambiar, yo sé que en unos días me va a llamar, yo no pierdo la esperanza de que volvamos a estar juntos. Y mientras vos estés en ese lugar, no vas a comenzar el duelo, porque nadie duela aquello que no perdió. No se puede duelar lo que no se ha perdido. Entonces, yo te diría que el primer paso es aceptar la pérdida. Claro. Vos decís también en algún momento en el libro que el duelo es un trabajo. ¿Lo definís así? Sí. Sí. Sí, el duelo es un trabajo porque es un recorrido, es un recorrido y un trabajo que se hace con mucho esfuerzo. ¿Vos sabés qué? La palabra duelo tiene básicamente dos etimologías. Por un lado quiere decir batalla, ¿sí? Claro. Viste que la gente antes se retaba a duelo. A duelo. Todos lo sabemos. Bueno, se retaron a duelo. ¿Por qué? Porque duelo es batalla, se retaron a una batalla, a un combate. Y por otro lado quiere decir dolor. Viene de dolor también. Entonces yo creo que justamente ambas etimologías se juntan en el duelo. Porque el duelo es una batalla dolorosa. Una batalla dolorosa que damos dentro de nosotros cuando perdemos algo que amamos. Lo perdemos porque se muere, lo perdemos porque nos deja, lo perdemos porque se va, como la juventud, por ejemplo. ¿Y por qué nos cuesta tanto enfrentar o entender que hay cosas que se terminan o que no son finitas? ¿Sabes qué pasa, Lucía? Nadie se separa fácilmente de aquello que ama. Es muy difícil soltar algo que se ama. Entonces, el duelo es el efecto de una pérdida, de una separación abrupta de un objeto de amor. O sea, nosotros amamos una casa, un trabajo, un hombre, una mujer, una vida querida, la salud, no importa, no importa de lo que hablemos, la patria. Vos pensá en el duelo de los exiliados en otros tiempos, no lo hemos conocido, uruguayos y argentinos, gente querida que se tuvo que exiliar en épocas de dictadura y que extrañaba su patria, su suelo, sus amigos. Entonces, si hay algo que le cuesta a la mente, a la psiquis, es renunciar a aquellos objetos de amor que le dieron placer y que le hicieron feliz. Ahora, también nos está relacionado a que tenemos la concepción del amor como algo de pertenencia. Por supuesto, por supuesto, es que cuando nosotros, y está bien que introduzcas la palabra amor, porque tampoco se duela nada que no se ame. Claro. Sí, a ver, todos nosotros perdemos cosas todo el tiempo, si hacemos una lista al final del día de qué perdimos cada uno de nosotros, más cerca vamos a encontrar cuatro o cinco cosas. Sí, que no todas nos llevan a ese duelo, ¿no? El duelo que realmente nos parte el alma. Exacto, Coco, ¿por qué? Porque perdemos todo el tiempo, pero perdemos cositas, digamos, perdemos cosas que nos gustan un poco más, un poco menos, pero a veces perdés en serio. A veces la pérdida tiene que ver con lo que vos decías, Lu, que es un objeto de amor. Cuando vos perdés algo que amás, ahí es donde estás empujado al duelo. Claro. Ahí es donde... Se vuelve tan presente cuando lo perdés, porque se vuelve más presente que cuando lo tenías. ¿Sabes el cuero? Eso es exacto. ¿Sabes por qué, Vicky? Porque vos construís con lo que amás, supongamos una persona, para ejemplificar, cuando vos amás a alguien, vos a esa persona no solo la tratás en la realidad afuera, no solo es la persona que te pasa a buscar por el canal después del trabajo y con quien te vas a almorzar y con quien pasás el día o la noche. No, 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 no. Además de esa persona, vos empezás a construir una imagen de esa persona en tu cabeza. Por eso yo te puedo preguntar ahora, decime a alguien que ames. No está en el canal con vos, pero vos lo vas a recordar y me vas a decir, sí, se llama fulano. ¿Cómo es? Y me lo podés reconstruir y en ciertos momentos me podés decir, ¿sabés qué te diría? Él te diría tal cosa o ella te diría tal cosa. ¿Por qué? Porque vive en tu cabeza, porque vos construís una imagen de lo que amás. Una imagen, yo en el libro la llamo el fantasma del amado. Un fantasma que te habita, un fantasma que te recorre y vos tenés una relación con la persona real y con el fantasma de esa persona todo el tiempo. Uno habla con el fantasma, uno dice, bueno, hoy cuando lo vea le voy a decir tal cosa, le voy a decir tal otra, tengo miedo que se enoje, no importa, le quiero dar una sorpresa. Todo el tiempo te relacionás con ese fantasma y a veces descansas del fantasma porque te relacionás con la persona real, digamos, ¿no? Bueno, cuando la persona real se va, no te queda más que relacionarte solo con el fantasma y entonces ese fantasma se hace más presente que nunca y te tortura, te tortura y no te deja en paz y está más presente que nunca. Y eso que decís con respecto a la tortura, en algún momento nos puede llevar, o sea, me da la impresión de que pasamos por un montón de estados de ánimos, ese duelo nos hace pasar por ese montón de estados de ánimos y hasta a veces nos llegamos a enojar con esa persona que nos dejó. ¿Puede ser esto? Ese es un momento interesante del duelo, Coco, porque cuando vos llegas ahí es que ya avanzaste en el recorrido del duelo, ya trabajaste, porque lo primero que hay es una sensación de negación, o sea, negas la pérdida, no puede ser, no puede ser que se haya muerto, no puede ser que ya no me ame, no puede ser que no me renueven el contrato en el canal, no puede ser que, no importa, no puede ser, o sea, aparece la negación, ¿para qué? para intentar de algún modo la psiquis intenta conservar el objeto amado o la persona amada, entonces, ¿cómo lo hace? Negando la pérdida. Que se quede de alguna forma, ¿no? De alguna forma, entonces, después de que pasaste la negación, te agarra un poco, si querés, la sensación de culpa, si yo hubiera hecho aquello, si hubiera hecho lo otro, si me hubiera aportado mejor, si lo hubieras amado, no sé, empezás a pasar por situaciones muy complicadas, emocionales, en un momento te enojas con vos, te enojas mucho con vos por haberlo perdido, por no haber sido merecedor, por todo lo que vos quieras y cuando podés dirigir ese enojo al otro, yo te diría que es una señal muy interesante, muy interesante porque quiere decir que en ese camino de descenso al infierno, emocional, que es el duelo, tocaste piso, ahí se ameseta el infierno, no es que ya no estás en el infierno, ves a los condenados, los ves ahí y los ves sufriendo en el infierno, pero sabes que empezás a caminar, no a descender, a caminar de un modo más llano, casi te diría que es el momento donde vos estás a punto de despertarte una mañana y decir, hoy no me duele tanto, hoy estoy enojado más que dolido, entonces eso ya marca que el duelo ha recorrido un camino y es necesario, ¿cómo no te vas a enojar con alguien que en definitiva te dejó sin amor? Y el enojo dice a veces si se murió alguien que vos querés, vos decís, pero si se hubiera cuidado un poco más, qué cabezadura, si se hubiera hecho los controles a tiempo, te enojas, ¿por qué? Porque te abandonó, porque te dejó sin amor y está buenísimo, es parte del asunto, el enojo, un enojo que a veces te da culpa, entonces empezás entre el enojo y la culpa por enojarte con alguien que amás y se fue, entonces bueno, son todos los procesos emocionales que rodean al duelo, pero que te van permitiendo de a poco un camino de ascensión otra vez hacia el deseo, después de haber descendido al infierno empezás a ascender, ese es el trabajo del duelo. Gabrieli, ¿cómo consolar a quien está duelando? ¿Cómo consolar? Porque a veces uno quiere decir las palabras exactas o claro, acompañar y a veces la reacción de esa persona se enoja contigo, ¿no? Porque claro, uno trata de decir que no, que va a pasar, que puede sustituir por otra cosa y es como que una reacción contraria a lo que uno quiere lograr de esa persona, ¿no? ¿Te lo puedo contestar con un gesto, Vicky? Sí. Así. Con un mate. Con un mate. Claro. Te sentás al lado, te tomás un mate, te callás la boca, te callás la boca y dejas que el otro hable si quiere. ¿Por qué? Porque las palabras de consuelo que queremos acercar, no hay palabras para describir, para abrazar realmente y para dar cuenta de una pérdida de amor. O sea, vos vas a alguien que se le murió el papá, le ponés la mano del hombre y decís, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Viste la vida? ¿Qué sé yo? Por lo menos ya no sufres. No digas nada, porque todo lo que digas es una estupidez. Claro. Porque las palabras no alcanzan a definir lo que es una pérdida. Vos sentate al lado, que es la manera de decir, yo estoy acá con vos, si querés hablar, te escucho, pone la mano en el hombro, pero nada más que, para que el otro sepa que está cerca. Porque, ¿sabés qué siente la persona, el ensombrecido por un duelo cuando el otro le habla? Lo que siente es que no está entendiendo su dolor. Vos le decís a alguien, bueno, ya va a pasar. Cuando te decís, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué me vas a decir? Que en seis meses no voy a sufrir más por este amor, que en un año me voy a haber olvidado de la muerte de mi viejo, de mi hermano. ¿Qué es lo que va a pasar? Si en ese momento uno siente que no va a pasar nunca el dolor. Entonces, hay que estar cerca, pero yo te diría que más que palabras es escuchar. Dejar que las palabras las ponga el otro en la medida en que pueda. Y mientras tanto, es eso, es esa cercanía afectiva lo que el otro necesita. Sentir que en este momento de soledad, angustia y desamparo, al menos en un universo tan injusto, no está solo. Maravilla. Qué mejor forma de cerrar, Gabriel. Mostrando el libro nuevamente, como decíamos, Gabriel Rolón presenta El duelo cuando el dolor se hace carne, ¿no? Nunca mejor definido, me da la impresión. Ahí lo tenemos. Gabriel, como siempre, ha sido un placer enorme. Y cuando esto pase, esperamos. Y esperamos pronto acá, claro. Como siempre, con un mate, con ese mate que estás tomando solo hoy. Dale, no se van a salvar de invitarme a una medialuna, un algo, no se hagan ilusiones. En cuanto puedo, cruzo el río. Abrazo grande. Gracias, Gabriel, beso grande. Gracias, muchachos, gracias por todo, como siempre. Gabriel Rolón con nosotros. Bueno, hay muchas cosas que nos hacen doler el corazón, Chiquilinas, pero hay una sola que realmente